¿Cómo están amigos? Soy Alfred Severo En esta ocasión vamos a hacer un flamingo Es un diseño que ya está disponible en el Facebook En el grupo Pinceleando con Alfred Severo Y en la página Alfred Severo Ahí pueden guardar los diseños Para que después los puedan imprimir Y los puedan ir trabajando Entonces pues vamos a empezar a trabajar Les recuerdo que no se olviden compartir todos mis videos Regálenme un me gusta, un no me gusta Y pues vamos a seguir trabajando Bueno, tenemos aquí el diseño ya del flamingo Entonces me preguntaban ¿Qué pasaba cuando no encontrábamos el color? Perdón, el incoloro Sale, tenemos el Este que es diluyente Es para las pinturas, entonces este podemos ocupar Y bueno, la forma de aplicarlo También me preguntaban mucho, me preguntan Es la siguiente, miren, agarramos poquito Ya sea incoloro O puede ser gel antibacterial El producto que ustedes tengan Sale, entonces lo aplicamos aquí en las orillitas Y después agarramos el color Que quieran poner de fondo Y lo extendemos, miren Es con un pincel redondo Miren Y es en forma circular Para que se extienda y quede bonito Y quedó Ahí ya terminamos este pedacito de fondo Miren Lo extendemos lo más que se pueda Y en esta parte Vamos a aplicar un poquito de De color aquí en la orillita de azul Para que nuestro diseño no se vea liso Y simulamos de alguna forma Unas nubes, miren Entonces hacemos esto Y miren, quedó listo Aquí sí nos salió una manchita Igual con la misma pintura La extendemos Son de los brumos secos que van quedando De la pintura Entonces los vamos a ir quitando Sale Bueno, ya terminé aquí de aplicar mi fondo Miren Y en la parte de abajo Aplique un poco de color verde Manzana Y pueden aplicar también El amarillo limón, sale No tiene que ser forzosamente El verde manzana Puede ser amarillo limón Puede ser amarillo oro Para crear como un resplandor Y pues ustedes pueden ir Combinando colores, sale No tiene que ser forzosamente Como yo lo hago Yo solamente les doy la idea Y ya ustedes Hacen su trabajo a su gusto, sale Y con los colores que les guste Bueno, ya terminé de aplicar el fondo Esa es la forma de aplicarla Lo que vamos a hacer ahora Es trabajar la parte de abajo Aquí miren Tiene unas plantitas Aquí ya hice unas hojas Y ya hice un poco de agua Bueno, el diseño trae una línea Que divide lo que es la parte de arriba Y la parte que es agua Sale, entonces vamos a ocupar un color Tengo aquí el color azul turquesa Y lo vamos a aplicar Con un poco de azul celeste Miren, tengo azul celeste Pero pueden combinar cualquier color Siempre y cuando sea un claro Y uno más oscuro Para que Para que les puedan aplicar el agua Y no tiene que ser forzosamente Estos colores Bueno, la forma de aplicar el fondo Aquí en el agua Miren, vamos a trabajar De adentro hacia afuera Vamos a agarrar con un pincel plano Y vamos a empezar a aplicar el color azul De adentro hacia afuera Miren, vamos a respetar la silueta Porque lo estoy haciendo en una carpeta Y estoy trabajando un tergal catalán En color hueso Así en color beige Entonces aquí vamos a ir quitando Estos brumos Que ahorita con el calor Las pinturas se resecan Y entonces salen muchos brumos Pero los vamos a ir quitando Entonces vamos trabajando la orillita En color azul Azul turquesa Le aplique un poquito de pintura metálica En color aluminio Para que brillara Por eso es que brilla un poco Mi pintura, sale Entonces respetamos lo que es la hojita Miren, vamos llenando Y después ya que llegamos casi a la parte De arriba A donde está el límite Vamos a poner el color azul claro Que es el azul celeste Y mezclamos muy bien Aquí donde se juntan Recuerden mezclar muy bien Para que no se vea la unión Aquí llegamos al límite A donde está el lápiz Y jalamos la pintura Hacia abajo, miren Ya después quitamos Todos los brumos, sale Bueno, vamos a trabajar Otro pedacito de fondo Igual vamos a respetar Lo que es el El diseño, las hojas Miren Aquí con cuidado Para no manchar la hoja Por eso es que hacemos Primero el agua Para no manchar Las hojas Entonces después Acompletamos con el color azul Celeste Y mezclamos De esa forma Vamos a trabajar Este hueco Miren Vamos a trabajar Desde aquí adentro Ahí se alcanza a ver bien Esta parte Sale Entonces voy a agarrar pintura Y vamos a ir jalando Hacia afuera Miren Recuerden agarrar Un pincel grande Porque el espacio Que estamos pintando Es muy grande Entonces un pincel 8 Un pincel número 10 Esta perfecto Para trabajar esta área Bueno Vamos jalando El color de adentro Hacia afuera Respetando la hoja Y ya que vamos a llegar A la parte de afuera Vamos a agarrar El color claro El azul celeste Y mezclamos Así de esta forma Es bastante pintura Y ya cubrimos Lo que es el pedazo De agua Vamos a agarrar Un poco de pintura Color blanca Miren Tenemos aquí Pintura color blanca Y lo que vamos a hacer Es con el mismo pincel Es aplicar Poquita pintura blanca En la parte de arriba Y la vamos a desvanecer Miren Volvemos a agarrar Pintura blanca Hacemos esto Una manchita Y la extendemos A lo largo Aquí otra manchita Y la desvanecemos Y de esta forma Es como nos queda El agua No vamos a detallar Tanto Porque después Siguen unas flores Que quedan En la parte de arriba Entonces Si lo detallamos Al poner las florecitas Se va a tapar Entonces debe de quedar así Miren Y ahora si Lo que vamos a hacer Es trabajar una hoja Vamos a trabajar El color verde musgo Tenemos aquí El color verde musgo Es el 513 Y vamos a trabajar Un poco de color verde bandera Tenemos el verde bandera Que es el 511 Y el color blanco Entonces vamos a A dar una base Les voy a enseñar A hacer una hoja Todas las hojas Son iguales Igual en los otros videos Pueden checar Para que ustedes vean Las hojas Es la hoja De la orquidia O la hoja De lirio Pero Les voy a enseñar A hacer una Miren Vamos a sacar Pintura de color verde musgo La consistencia Debe de ser cremosa Ni líquida Ni pastosa Sale Entonces Trabajamos también El color verde bandera Que igual Miren Vean la consistencia Y la diluimos Con unas gotitas De agua Agua de garrafón Agua purificada Para que no se Se apesten Las pinturas Y bueno Entonces vamos a Trabajar la hoja Voy a hacer esta Miren Vamos a empezar A trabajar De abajo Respetamos Lo que es La orillita De nuestra carpeta O en lo que Ustedes gusten Hacerla De esta forma Miren Y después De aquí Voy a jalar La pintura Hacia arriba En forma circular En forma circular Más o menos Lo que es La hoja La vamos a dividir En tres partes Y vamos a llenar Una parte Miren Miren en color verde Miren en color verde Bandera Pinceleando En forma circular Para que penetre Muy bien En el tejido Agarramos El color verde Hoja Verde Musgo Perdón Y mezclamos Aquí en esta parte En la parte En la parte De en medio De la hoja Haciendo Pinceleando De esta forma Para que penetre Muy bien Y quede matizada En la parte De en medio No se vea La unión Miren Si Entonces De esta forma Es como Trabajamos Estas hojas Vamos subiendo La pintura Verde Musgo Ya que Llegamos Casi al piquito De la De la hoja Vamos a agarrar El color verde Bandera Y terminamos De llenar Con este Así Entonces ya Tenemos aquí La base De nuestra hojita Que fue Verde Bandera En la parte De abajo Y en la parte De arriba Y en medio Un poquito De color Verde Musgo Quitamos Los grumos Que van saliendo Vamos a agarrar Pintura A color Blanca Y lo que Queremos Es que Tenga luz En la parte De arriba Porque la Hoja Está Encima Del agua Entonces Aplicamos Miren Una Pincelada De luz En esta Parte Y la Desvanecemos Otra vez Nos Nos ayudamos Con el Verde Musgo Miren Y aquí Cepillamos Vamos a agarrar Otra vez Pintura Color Blanca Y marcamos Unas Rayitas Y las Vamos a Desvanecer Podemos Ayudarnos Con el Color Verde Musgo O el Color Verde Bandera Si es Que Ya Se Nos Se Se Un Poquito Y Ya No Se Puede Desvanecer El Blanco Pero Aquí Nos Da Tiempo Perfectamente Miren Porque La Tela Es Gruesa Entonces Nos Da Tiempo A Poder Matizar Y Ya Quedo Miren Vamos A Trabajar La Otra Orilla De Este Lado Vamos A Aplicar El Color Blanco Nos Ayudamos Con El Verde Musgo Miren Para Que Tenga Luz En La Parte De Afuera Ponemos Aquí Unas Rayas De Verde Bandera Y Pues Quedo Lista La Hoja Sale Entonces De Las Hojas Y El Fondo En La Parte De Arriba Bueno Vamos A Empezar A Trabajar Lo Que Es El Flamingo Y Vamos A Ocupar Vamos A Empezar Aquí Con Las Patitas Y Después Vamos A Terminar Lo Sale Voy A Hacer Este Video En Dos Partes Para Que Quede Bien Explicado Y Ustedes Lo Puedan Hacer En Casita Con Calma Sale Entonces Vamos A Llenar Tenemos Primero Les voy A Decir Que Colores Vamos A Ocupar El 586 Que Es El Coral Si No Tienen Coral Pueden Ocupar El Flamengo Flamenco Déjen Se Los Enseño Que Número Es Tenemos Este Que Es Flamenco El 829 Y Si No El Color Coral El 586 Vamos A Ocupar Un Poco De Color Púrpura El 550 Un Poco Entonces Vamos A Empezar Dando Una Base En Color Coral A Lo Que Son Las Patitas Vamos A Llenar Las Dos Porque Vamos A Matizar Un Poco Seco No Necesitamos Que Este Completamente Húmedo Entonces Vamos A Dar Una Base A Todas Las Dos Patitas Sale Entonces Vamos A Dar La Base Y A A Continuamos Bueno Una Vez Que Dimos Una Base En Color Coral O Color Flamenco El Color Que Ustedes Tengan Ya Llenamos Las Dos Patitas Entonces Vamos A Empezar A Trabajar Vamos A Agarrar El Color Blanco Y Vamos A Ocupar Un Pincel De Los Que Ya Están Desgastados Como Este Miren Ya Tiene Muy Poquito Pelo Entonces Vamos A Poner Luz En La Parte Para Que Quede Más Clarita La Parte De En Medio Así Y Listo Ya Tiene Luz Vamos A Dar Luz En La Otra Parte De La Patita También Agarramos Pintura Color Blanca Y En La Parte Del Medio Miren Ponemos El Blanco Y Lo Vamos Desvaneciendo Para Que Se Vea Más Clarito A Ver Ahí Se Alcanza A Ver Aquí Miren Y Hacemos Esto Bueno Nos Falta La Parte De Abajo Aquí Marcamos Los Tres Deditos Que Tiene Uno Dos Y Tres Miren Y Quedó Listo Sale Entonces Ya Que Dimos Luz En La Parte De En Medio Vamos A Agarrar Pintura Color Vino Ya La Tenemos Ahí Es El Color Es El Número 565 Y Con El Mismo Pincel Vamos A Agarrar Miren Tenemos Aquí La Pintura Color Vino Y Vamos A Hacer Esto Cargamos Un Solo Lado Aquí Y Hacemos Esto Miren Toda La Orillita Miren Lo Más Derechito Que Nos Que Nos Quede Vamos A Poner El Contorno Así Y Del Otro Lado Vamos A Agarrar Un Poquito De Color Púrpura Pueden Ocupar El Color Púrpura O El Color Rojo Carmin Y Del Otro Lado Hacemos Lo Mismo Miren Aquí Estoy Trabajando El Color Púrpura De Un Lado En Color Vino Y Del Otro Lado En Color Púrpura Despacito Para Ir Llenando Todos Los Miren Toda La Orillita En En Esta Parte Ponemos Más Luz Ponceado Aquí También Una Rayita Y Aquí También En Esta Otra Parte Vamos A Poner Unas Líneas De Luz Y Las Desvanecemos Miren Y Quedó Listo Vamos A Poner Otra Vez Color Vino En La Parte De Afuera Bien Desvanecido Sale Es Para Ir Tapando Lo Que Es El Lápiz E Ir Delineando Miren Sale Agarramos Poquito Color Vino En La Esquilita Del Pincel Para Marcar Aquí La La Curvita Y Desvanecemos Si Del Otro Lado Color Púrpura Igual De Un Solo Lado Vamos Trabajando Con Cuidado Para No Manchar Miren Voy A Girar Para Poder Hacer La La Patita Entonces Ahí Se Alcanza A Ver Muy Bien Está Aquí Bueno Vamos A Agarrar Pintura Color Vino Y Vamos A Otro Y Aquí Tenemos Otro Y Lo Que Vamos A Hacer Ahora Ya Que Puse Sombra En Cada Dedito Miren En Color Vino Vamos A A Acentuar Un Poquito Más El Color Blanco Que Ya Habíamos Aplicado Es Uno Agarramos Poquita Pintura Es Dos Y Marcamos El Voy Voy A Girar Y Vamos A Unir Esta Parte De La Patita Miren Porque Este Dedito Está Abajo Aquí Se Alcanza A Ver Bien Este Dedito Está Abajo Entonces Aquí Tenemos Que Poner Luz Para Que Se Vea Que Esa Es La Parte De Arriba Vale Entonces Ya Lo Acerte Ya Les Dije Donde Ahora Lo Voy A A A Agarramos Poquita Pintura Color Blanco Y La Vamos A A A A A De Este Lado Miren Bien Desvanecida Y Un Poquito De Luz Aquí En Esta Parte Donde Se Dobla La Patita De Nuestro Flamingo Y Quedo Miren Lo Voy A A Acercar Entonces Ya Hice La Separación Miren Este Está Arriba Aquí Tiene Sombra Aquí Tiene Luz Y Separamos Los Las Tres Tres Deditos Sale Entonces Ya Que Terminamos Eso Vamos A Agarrar Un Poquito De Pintura Color Negro Tenemos Aquí Pintura Color Negra Y Seguimos Trabajando El Mismo Pincel Sale Vamos A Poner Un Poquito De Sombra Nada Más Lo Que Hacemos Es Limpiarlo Con Un Trapito Y Vamos A Agarrar Un Poquito Negro Con Y Ponemos Aquí Un Poquito Derechito Y Aquí Un Poquito Y Listo Ya Quedó Ya Tiene Un Poco Más De Sombra Ya Terminamos Lo Que Es La Los Deditos Vamos A Agarrar Un Pincel Delineador Miren Y Vamos A Agarrar Pintura Color Negra Tengo Aquí El Pincel Delineador Es 10 Cero De La Marca Roel Y Tenemos Aquí La Pintura Negra Entonces Vamos A Delinear Un Poquito La Los Deditos Miren Y Vamos A Poner Uñitas Es Muy Poquitita Pintura Color Negra De hecho Casi Se Va Haciendo En Color Gris Miren Para Que Quede En Color Así Casi Gris Hay Que Desvanecer La Hay Que Pincelear Muy Bien Y Queda Clarito Ahorita Lo Voy A A Acercar Miren Lo Voy A A Acercar Marcamos Con Pintura Color Negra Las Uñitas Y Después De Que Marque La Uñita Con La Pintura Que Me Sobra Aquí En El Pincel Hacemos Esto Damos Unas Pinceladitas Muy Suavecitas Y De Esa Forma Nos Van Quedando En Color Gris Ya No En Color Negro Dejamos En La Uñita Y Aquí Ya Lo Único Que Dejamos Es Muy Poquitita Pintura Y Entonces Nos Va Saliendo Como Un Color Gris Ahorita Lo Voy A Acercar Más Entonces Así Queda Miren De Esta Forma Sale Ya Están Marcadas Las Uñitas Y Ya Tiene Unas Rayitas En Color Gris Pero Fue Con Pintura Color Negra Sale Entonces De Esa Y Necesitábamos Hacer Eso Para Que Ustedes Puedan Hacer Estas Hojas Miren Esta Y Puedan Hacer Las Flores Una Vez Que Este Completamente Seco El Fondo Las Patitas Y Las Hojas Pueden Hacer Las Flores Para Hacer Las Flores Les Voy A Hacer Las De Una Vez Para Que Vayan Avanzando Un Poquito Más Rápido Tenemos Un Color Verde Puede Ser El Color Verde Pino Tengo Aquí Un Color Verde Pino Y En El Diseño Vienen Unas Varitas Que Salen Entre Las Hojas Que Son Estas Miren Aquí Están Marcadas Y Aquí Está La Otra Lo Que Vamos A De 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 Podemos Invadir Lo Que Es La Parte De Afuera Miren Y Aquí Donde Hay Donde Sale El Tallito En La Parte Azul Del Agua Vamos A Poner Poquita Luz Y Quedo Miren Ya Hice El Tallito Hay Una Varita Voy A Hacer La Otra En Esta Parte Para Que Vean Como Miren Volvemos A Marcar Un Tallito Le bastantes varitas, ramitas y le ponemos poquita luz, color blanca para que no se vea liso y quedó sale, entonces vamos a agarrar ahora, puede ser el color que a ustedes les guste para hacer las flores, pero tengan en cuenta que el color por ejemplo azul ya no nos va porque ya tenemos mucho fondo, el color amarillo tampoco y dentro de los rojos tampoco porque ya vamos a trabajar lo que es el flamingo en esos tonos, entonces no va a resaltar, bueno lo que vamos a trabajar aquí tengo un color violeta que es el 516 o pueden trabajar el color uva, el color berenjena, dejen ver si lo tengo, miren tenemos aquí también el color pitaya que es el color nuevo, pero ustedes pueden ocupar el color que les guste, pueden hacer que contraste su diseño, bueno vamos a trabajar un pincel ya que trabajamos el fondo de la varita perdón de las hojas, vamos a ocupar un pincel, miren de los que ya están desgastados y vamos a ocupar el color violeta y el color blanco sale, entonces vamos a hacer lo siguiente dentro de la varita que pusimos que es esta, ahí se alcanza a ver muy bien, vamos a hacer rueditas, miren voy a hacer una, voy a hacer otra, una más y vamos a poner manchitas de pintura, bueno ya que hicimos unas tres rueditas y las manchitas de pintura vamos a agarrar con nuestro pincel lo vamos a limpiar, le vamos a quitar el exceso de pintura color violeta y con pintura color blanca, vamos a marcar margaritas, miren es cargar pintura aplasto el pincel y jalo, cargo pintura aplasto el pincel y jalo, cargo pintura aplasto el pincel y jalo y vamos a ir girando para que de esa forma vaya agarrando forma nuestra flor, valga la redundancia, miren entonces ya van quedando los pétalos, aquí marcamos otros dos y aquí marcamos otros, otra florecita, vamos girando para que vayan quedando los pétalos y ponemos muchos, muchos botoncitos para que esto se vea tapizado, sale entonces va a quedar de esa forma, limpio mi pincel, volvemos a agarrar más pintura color violeta, marcamos otra ruedita, otra más, otra más y los botoncitos, muchos botoncitos, sale y quedó listo, vamos a agarrar la pintura color blanca y vamos a marcar primero los botoncitos, cada manchita es un botoncito, le ponemos pintura blanca y después vamos a ir haciendo la flor, la margarita, ir girando, cargamos pintura, aplastamos el pincel, aplastamos pincel y jalamos, otra vez cargo pintura, aplasto pincel y jalo, aplasto pincel y jalo y girando y de esa forma van quedando las flores, miren entonces mientras más flores hagan en estas varitas pues se va a ver mucho más bonito y pues en el siguiente video vamos a continuar con el flamingo, pero ya vamos a tener listo lo que es nuestro fondo, miren quedó lista la varita, ya nada más que esté seco y con pintura color amarillo vamos a ponerlo centro, sale, entonces pues espero avance en el video, ya miren ya les enseñe a aplicar el agua, las florecitas, las hojas e hicimos las patitas de nuestro flamingo, entonces en el siguiente video lo vamos a terminar y pues no se olviden compartir mis videos, suscribirse aquí en mi canal, está el botoncito rojo, hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones, regálenme un me gusta o no me gusta, en el facebook me pueden mandar solicitud, alfre severo o está el grupo pincelando con alfre severo para que puedan ir haciendo todos estos diseños, sale, entonces un saludo para todas las chicas del grupo, para todos mis amigos que me ven, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, bye. un saludo